Oración de la mañana de hoy martes 20 de febrero del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en este nuevo día te doy mi vida y te presento todo lo que tenga que hacer para que todo sea bajo tu bendición. Me dirijo a ti, Dios de bondad, postrándome a tus pies para adorarte y bendecirte porque eres un Dios de amor y eterno. Te doy mi corazón para que lo hagas un sagrario para poder recibir a tu Espíritu. Quiero ser un siervo digno de seguir los pasos de mi Salvador. Ven, Señor, pues deseo ir contigo a donde tú vayas porque eres siempre mi fuerza y mi bastón. Deseo que en las tormentas seas tú el que sostenga mi futuro y no dejes que me hunda. Sé que en esta oración estoy recibiendo todo el amor y toda la paz que necesito para triunfar. Dame sabiduría para saber afrontar los problemas y motivar a todas las personas con las que me encuentre a seguir perseverando. Que mis palabras y mis acciones sean fuente de ánimo para ellas y descubran que pueden ser vencedoras en sus batallas. Concédeme el don del consejo y el don de ciencia para poder ser un canal por el cual pueda acercar a otros a ti. Pero también dame el don de la humildad para que pueda escuchar y ser guiado cuando yo pierda el rumbo. Dios, toma mi mano, guía mi andar. Contigo mis pasos son seguros, pues tu luz ilumina mi camino. Bendito seas, Padre, que en tu infinita misericordia me has participado de tu gracia. Bendito seas por haberme creado a tu imagen y semejanza. Bendito seas porque me creaste con la capacidad de recibir amor y de dar amor. Que podamos ser signo de esperanza para este mundo que parece estar agonizando. Infinitas gracias te doy por regalarme un día más de vida y por estar en ella, pues fuiste tú quien me dio este hermoso amanecer. Gracias por permitirme abrir mis ojos con un día más lleno de maravillas en las que puedo estar con las personas que amo. Te alabo y te bendigo por todas las obras hechas en mí y reconozco que en medio de mis dudas, tú eres la mejor apuesta que he encontrado. Tómame en tus manos cuando veas que ya no puedo seguir en las batallas. Ayúdame a caminar cuando veas que me quede sin fuerzas. Sé tú mi baluarte que me mantenga a salvo en medio de las dificultades. Sé tú esa sombra fresca que me infunda fortaleza para seguir luchando en tu nombre. Dios mío, te pido que me des la gracia de poder comprender a todas las personas que me rodean. No quiero caer en el error de la crítica y los prejuicios. Permite que puedas ser compasivo a ejemplo de tu hijo amadísimo, que nunca señaló a nadie, sino que le extendió su mano para ayudarlos a levantarse. Confío en tu bendición, tu compañía que siempre es sanadora y estabilizadora. Bendice a los que amo, dales la oportunidad de crecer y regálales el don de la fe. Padre bendito, gracias por darme tanto de ti. Gracias por tu compañía, por tu bondad. Gracias por regalarme esta hermosa mañana. Amén. Tendré claros mis objetivos durante este día y pediré la compañía del Espíritu Santo para trabajar en ellos y cumplirlos en el nombre del Señor. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Salmo 35 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.